¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho su cara Tengo obviamente que peinarla y eso Porque vean el cabello como lo trae Pero me encantó que trae dos tonos de cabello Lo trae super largo Trae bastantito cabello Considerando que las muñecas hoy en día Luego no les ponen tanto cabello Bueno, comparadas con las de antes Y me gusta su cara Creo que está muy bonita Entonces digo, no sé Este cuerpo creo que lo voy a cambiar No me gusta mucho que está moldeada Que trae esta cosa acá Si fuera un traje de araña nada más Pues sí, pero vean trae esto Entonces no le voy a poner Ni poner una blusa sin que se le note Entonces seguramente la voy a Le voy a dar un cambio de cuerpo Y pues les digo La falda esa la traía otra muñeca Como esta no traía falda No traía nada Pues se la puse nada más para Ahora sí que para el video Pero creo que está bien bonita Me gustó muchísimo Y sí, creo que esta Podría ser como de una línea de sirenas No sé Y el mismo caso con esta Esta otra También me salió una bolsita Y vean traía esta ropa Que este pantalón Creo que ya tengo uno igual Pero pues venía con este Pues qué padre Este Y no traía blusa Esta blusa de hecho La traía otra muñeca Y pues igual Que con aquella nada más Se la puse nada más por el video Porque esa no traía No traía Blusa Pero creo que es una de las fashionistas Y me encantó Vean qué bonito su cabello Es así como este Moradito Muy muy bonito Tiene como de hecho Como dos tonalidades Pensé que era nada más morado Pero creo que trae como Morado y fuchsia De dos diferentes tonos Está muy bonita Me encanta su cara Me encanta su fleco Y pues sí Está súper bonita Entonces bueno Pues es esta Y les digo Esta también me salió en una bolsita Entonces bueno Pues inmediatamente la agarré Y esto fue porque Tenían un evento De Ay de qué era Creo que era el día de los De los Veteranos O no sé qué cosa había 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 Los veteranos O moros de algo así Pero total que tenía Una venta Todavía estaba al 50% Entonces las muñecas Estas las agarré Venía una En una bolsita La otra en otra bolsita Con otras dos Y me salieron en Creo que unos 50 Entonces bueno Pues dije unos 50 Por una sola Porque las otras No sé La verdad no Las otras no valían la pena Pero estas sí Entonces por eso Fue que las agarré Básicamente me costaron Unos 50 Porque las otras Les digo Las tiré Y Encontré esta ropita De Skipper Esta traía de hecho Una Skipper Que venía Igual en una bolsita Pero me quedé Con la pura ropa La Skipper estaba bien dañada Así que tuve que tirarla Porque estaba súper dañada Pero ahora Tengo otra ropita Para mi Skipper Vean Es este tranjecito Así como de Como de baterías Y de wifi Y muchas cositas Y este que trae Una batería Dice Slipmos Es una como pijamita Y es una ropita De Skipper Les digo Esta de hecho La traía una Skipper Pero pues yo se la quité Para Solo para olvidar Pero está muy bonito Y este está así como Moradito con rosa Y así Está súper lindo Entonces bueno Pues es este Trajecito Y también Encontré Esta Skipper Que me pareció Preciosa De hecho Esta ropita Venía con otra muñeca No sé si esa Ya se las mostré Pero venía con otra Skipper Y la verdad es que Me encantó la ropa Y esa muñeca En particular La compré Solo por la ropa Pero la muñeca No venía Creo que En muy buenas condiciones Pero la compré Por la ropita Más que nada Y esta muñeca Me salió En otra bolsita Y me encantó Vean Es esta Skipper Que trae este mechón En rojo Me encanta Aparte yo tengo Yo tengo una que tiene Mechón en azul Tengo una que tiene Mechón en Que es como Rosa fuchsia Una en morado Creo que tengo Todos los colores Y esta no la tenía Y aparte esta Vean Esta tiene articulación De hecho Esta le cambié El cuerpo Porque La muñeca Que venía Con el cuerpo De esta El cuerpo Venía super dañado Y Decidí Usar este cuerpo Que Vean Es este Tiene articulación En las rodillas Tiene articulación En los brazos De otra La otra No tenía la cara dañada Pero Yo quería hacer Esta articulada Entonces bueno Pues decidí Cambiarle el cuerpo Entonces ahora Esta tiene el cuerpo Articulado Y aparte tiene la cabeza Así super bonita Con el cabello Que me encantó El tono de cabello Así con su rojo Y por eso fue que Le puse esta ropita Y estos zapatos Yo ya los tenía Pero Si Entonces Super bien Me encanta Esta bien bonita Esta le puse Esta faldita Con esta blusa Y pues Es así Vamos a ponerla Aquí Y le damos Su ropa Extra Su ropa Extra Que le conseguí Y la última Es esta Y a esta Ya no le dije Pero eso las encontré En la Texas Thrift Store Esto la encontré En el Thrift City Esta si me costó 4 dólares Pero vean Es una Made to Move Y esta Made to Move No la tenía Entonces Inmediatamente La agarré De hecho Esta la había visto En Target Hace mucho Y no la compré Me había quedado Con ganas de esta Y vean La acabo de encontrar Entonces si Es la Made to Move Este Esta Y Vean que bonita Esta Ella es pelirroja Tiene el cabello Super largo Y eso si Tiene su Made to Move Body Entonces bueno Pues me encantó Y esta les digo Esta me costó 4 dólares Entonces se me hizo Super bien Por 4 dólares Porque pues es Es una Made to Move Y esta no la tenía Entonces pues Esta super padre Y me encanta Que Tiene su Corpecito Así Esta llenita Y esta bien Bonita Me encantó Me encanta Me encanta So si Es esta Y esta no me acuerdo Como se llamaba Originalmente Cuando venía La caja Obviamente Era el Made to Move Pero Ya ven que luego Que dicen Que la blue top Y la red top Y así Pink top Y pues si Pero si Estas son las Que encontré En esta ocasión No fueron muchas Pero creo que fueron Este Muñecas muy bonitas Les digo Estas dos No se si les voy a cambiar El cuerpo Definitivamente Tengo que Lavarles el cabello Todas Pero si Estas me costó 3.99 Estas otras Me costaron Básicamente 1.50 1.50 Porque les digo Venía en una bolsita Pero estaba a la mitad Y como las otras Muñecas No No valía la pena Las tiré Me quedé nada más Como que con las que Me gustaron Y esta me gusta Mucho su cara Esta también Ay es que las dos Están bien bonitas Pero si Ella me gusta Me gusta su cara Les digo No se si voy a dejarla Con este cuerpo A esta no se si Lo voy a dejar Este cuerpo O la voy a hacer Make to move Y esta definitivamente Si le voy a cambiar El cuerpo Porque el cuerpo De ella Les digo No me gusta Ese Como traer La parte de arriba Con así moldeada Y esta está bien padre Pues que padre Que tengo A una Skipper ya Este articulada De brazos Y de piernas Y aparte Con su cabello Y su mechón rojo Me encanta Y me encantan Esa skipper O sea con esa Con esa cara Es como que Las skippers Que más Más me gustan Hoy en día Ya tienen que cambiar Una skipper Y se ve como más No sé Más jovencita Pero No me gustan Tanto El molde Nuevo De las skippers A comparación A esa Que es como Que de los 2000 Inicios de los 2000 O bueno No inicios Porque de hecho Esta viene siendo Como del 2010 A lo mejor Pero me gusta Me gusta mucho Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorita Yo en esta ocasión Definitivamente skipper Es mi favorita Me encanta Pero también me encanta Haber encontrado esta Vean Pero bien Y cuando me dieron La ojera O sea El bien revés Ahí está Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorita Bye mis hermosos No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte